¡Hola! Bienvenidos al Polo Norte. Yo soy Papá Noel y mis renos y yo les hemos preparado muchas sorpresas. ¿Ves ese árbol de Navidad gigante? Pues Mamá Nuera lo decoró y podrá ganar muchos puntos si llegas a la estrella. También puedes venir a pasear conmigo en Mitneo y allí les contaré el gran secreto del Polo Norte. Muy pocas personas conocen esta historia. ¿Podrás guardar el secreto? Y finalmente necesitaré de tu ayuda para encontrar los regalos mágicos que por un hechizo equivocado están apareciendo en el pueblo y no en el taller de juguetes. ¡Ay, ay, ay! Estos duendes traviesos. ¡Suscríbete al canal!